Guantanamera 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 Doña wakira Papapaelmela Que la llevou a setela Doña wakira Bo central Que la llevou a setela Que la llevou a setela Mira la yegua se te va pa' aquí Que la yegua se te va Amarra la yegua que se va Que la yegua se te va Porque la yegua se te va pa' aquí Que la yegua se te va Sigue bailando y ponte en vela Que la yegua se te va Don la guaquina ponte en vela Que la yegua se te va Don la guaquina ponte en vela Que la yegua se te va Que la yegua se te va la yegua se te va mira jloquina donde ésterla que la yegua se te va amarra la yegua que se va mira la yegua se te va que la yegua se te va con la equilación donde ésterla que la yegua se te va con la equilación donde es miятель que la yegua se te va